Enfermedad de inflamatoria intestinal es el tema del día de hoy a propósito de estar en el mes y el día también de crear conciencia. Hoy nos acompaña el doctor José Di Giorgio, médico gastroenterólogo. Un gusto recibirlo, bienvenido. Un gusto, Daniela. Gracias por la invitación. Vamos a hablar un poco de la enfermedad de inflamatoria intestinal. Lo veíamos en la parte anterior. Puede ser multifactorial. Además, encierra una serie de patologías dentro de ella. Vamos a explicar un poco sobre esto. Bueno, la enfermedad de inflamatoria intestinal abarca básicamente dos enfermedades. La rectocolitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Ambas, en ambos casos, pues el organismo reconoce células del aparato digestivo como células extrañas y las ataca. Y hay una respuesta exagerada a esto dañando, según el caso, las capas superficiales del colon o todo lo ancho de la pared del tubo digestivo. También hay que decir que la enfermedad de inflamatoria intestinal, sobre todo en el caso de la rectocolitis ulcerosa, no solamente una enfermedad localizada al tubo digestivo, sino que también puede atacar otros órganos como los ojos, el hígado, la piel, etc. Son enfermedades, son consideradas de alguna manera enfermedades autoinmunes. O sea, la que más sufre en líneas generales es la capa superficial del tubo digestivo, o sea, la mucosa del tubo digestivo. En líneas generales, la rectocolitis ulcerosa actúa o se produce mucho más en el recto y es exclusiva del recto y el colon, de alguna manera. Sus manifestaciones dentro del tubo digestivo son dentro del recto y el colon. En cambio, la enfermedad de Crohn, por el contrario, se puede presentar en cualquier parte del tubo digestivo desde la boca al ano. Y la afectación del tubo digestivo, o de las paredes del tubo digestivo en general, no es solamente una afectación superficial, es una afectación muchísimo más profunda. Son úlceras mucho más grandes, mucho más profundas. De hecho, la enfermedad de Crohn tiene dos patrones, dos patrones principales. Un patrón estenosante, que es que se reduce el calibre del tubo digestivo, se reduce el calibre del intestino en sí, y produce mucho dolor porque las heces tratan de pasar por ahí y no lo logran, o sea, el bolo fecal. Y el otro patrón, ese se produce porque la inflamación y la cicatrización producen retracción, y esa retracción produce estenosis, produce un estrechamiento. El otro patrón que tiene la enfermedad de Crohn es el patrón fistulizante, es un patrón en donde se forman comunicaciones entre las diferentes zonas del tubo digestivo, el tubo digestivo con otro órgano hueco, con otra viscera hueca, o el tubo digestivo con la piel, con el exterior. Entonces, esos pacientes pueden tener fistula, lo que se llaman fistulas, ¿no? O sea, hay varias formas de presentación de cada una de estas enfermedades, de alguna manera. Por ejemplo, nos habla sobre estas dos patologías asociadas. ¿Puede ser que un paciente presente las dos o siempre se presenta una sola? Hay una cosa que se llamaba el overlap. El síndrome de overlap era cuando se presentaban características de ambas, pero siempre o últimamente lo que tratamos es de, se trata como la más grave o como la peor o la mayor, que es la enfermedad de Crohn. Al final el tratamiento se termina tratando como la enfermedad de Crohn en realidad. Sin embargo, bueno, sí hay alguna, hay una forma de presentación en donde se superponen ambas enfermedades y no es, como diríamos en griego, no es ni chicha ni limonada. Ok, la rectocolitis ulcerosa, ¿tiene algún tipo de origen específico? Ninguna de las dos sabemos a ciencia cierta y con claridad que la produce. Hay una predisposición genética con unas alteraciones del complejo mayor histocompatibilidad que predisponen a los pacientes a tener enfermedad de Crohn intestinal y eso es lo que hace que la enfermedad de Crohn intestinal tenga un componente genético. En una familia en donde las personas tienen enfermedad de Crohn intestinal es más probable que algún descendiente o algún elemento componente o una persona de esa familia tenga enfermedad de Crohn intestinal. ¿Cuáles son las manifestaciones que se van a presentar en este paciente? ¿Cómo se presenta en su organismo? ¿Cómo se va desarrollando? Y además, ¿cómo el paciente se da cuenta para acudir al especialista? Mira, lo más frecuente es la diarrea. Los pacientes suelen tener diarrea crónica, o sea, durante mucho tiempo que a veces van y vienen, a veces simplemente empieza a tener diarrea y por más tratamientos antidiarréicos que toman, pues mejoran parcialmente pero no terminan de mejorar. Otro elemento importante o que se produce con alguna frecuencia es la rectorragia, es la diarrea con sangre. Ese es otro elemento importante. El dolor abdominal también es una forma de presentación. Algunos de estos pacientes presentan anemia y por ende presentan fatiga. Pacientes que caminan un poco y ya se sienten fatigados, tienen palidez. Otro elemento importante, además de todo esto, es la pérdida de peso. Hay pacientes, sobre todo la enfermedad de Crohn, da pérdida de peso porque en el patrón estenosante cuando los pacientes comen tienen mucho dolor y tienen miedo de comer muchas veces y con alguna frecuencia, además de por un tema de consumo continuo de nutrientes, por un estado proinflamatorio perpetuado en el tiempo, pues esos pacientes tienen pérdida de peso porque aunque se alimenten bien, pues también tienen tendencia a ir perdiendo peso. Por supuesto, los cuadros diarreicos que nos habla, por ejemplo, normalmente muchos pacientes dicen, bueno, me voy a hacer una prueba de heces, incluso a veces sin estar referida por un especialista, que esto es importante también hablarlo, que todos los exámenes a realizarse deben estar referidos por el especialista que está encargado de esta área. Entonces, si en el examen de heces sale todo normal, no sale ningún tipo de parásito, huevicillos ni nada que determine esta diarrea, hay que tomar en cuenta también un rasgo de preocupación. Mira, yo sobre todo lo que le digo a los pacientes es que cuando tienen, si usted tiene dos, tres días de diarrea y tuvo náuseas, vómitos, o se sintió mal o cualquier otra cosa, pues mire, no es mayor cosa, lo más probable es que haya sido un tema infeccioso, pero si usted tiene diarrea crónica o diarrea recurrente, independientemente de lo que diga el examen de heces, es importante que vaya el especialista, porque a veces no es solamente tener un examen de heces, es cómo se interpreta el examen de heces. Es importantísimo eso porque hay elementos que nos llaman a nosotros a sospechar que un paciente que, por ejemplo, se reportan quistes dentamodivistolítica, que es bastante frecuente el paciente que llega a la consulta con quistes de una ameba y tiene muchas manifestaciones como sangrado, como evacuaciones continuas con moco y sangre, no es frecuente, no es muy frecuente que un paciente que tiene solamente quistes dentamodivistolítica en las heces, debe tener trofosoitos para tener lo que se llama una diarrea disenteriforme florida. Entonces, a veces se puede confundir el quiste con un macrófago que ha fagocitado una célula. O sea, puede haber una confusión y debe haber una correcta interpretación de cada uno de los cuadros. Entonces, es importantísimo que el paciente que tiene diarrea crónica, independientemente de lo que diga su examen de heces, vaya al especialista. Uso y abuso de los antidiarréicos. Vamos a hablarlo en la próxima parte. El doctor José Di Giorgio nos seguirá acompañando, médico gastroenterólogo. Vamos a hablar de esto, ya que uno de los puntos cardinales o de las manifestaciones principales son los cuadros crónicos de diarrea. Así que si tiene preguntas o comentarios, las redes sociales están a su disposición. Estamos conectados con ustedes, leyendo sus preguntas. Nos han preguntado incluso al helicobacter por acá. Así que bueno, sus preguntas son importantes, así que escríbalos. El doctor nos las ayudará a responder. Volvemos. El doctor. Gracias por ver el video.